Este domingo gracias a Warner Bros a las 5 de la tarde Los estudios Warner Bros Desde el Boulevard Hollywood, el teatro chino El museo Madame Tussauds y mucho más desde Hollywood ¿Estás preparado para que sigamos hablando de ese especial? De ese viaje espectacular En Ultra e Internacional No te lo pierdas Todos los domingos a las 5 de la tarde Tele Antioquia, TV en Grande